El ataque que sufrió Lucas Cabello por parte de un policía metropolitano lo ha dejado en una situación desesperante realmente de salud. En las últimas horas se van conociendo algunas de las consecuencias o posibles consecuencias de lo que ha sido el ataque. Familiares, amigos han realizado una nueva concentración. Están pidiendo el agravamiento de la causa, es decir, que tenga una mayor sanción en la investigación, la carátula justamente de la investigación. El violento y legítimo de la policía metropolitana, así como la violencia que reproducen las declaraciones de Vidal y Montenegro, que insisten en que Lucas estaba armado, que insisten en que esto se trató de un hecho de violencia de género. Hemos probado a lo largo de toda la semana pasada, en los cuatro días hábiles de trabajo de la investigación a nivel judicial, que Lucas estaba desarmado, que no se trató de un hecho de violencia y de género, y que el policía Ayala le tiró tres disparos a Lucas, que es lo que hoy llevan a que siga en terapia intensiva. Así que las pruebas periciales, las pruebas testimoniales, están del lado de la verdad, del lado de la justicia y del lado de Lucas. Estamos reclamando por el joven Lucas Cabello, que es un vecino compañero acá del barrio, que siempre ha colaborado en las organizaciones barriales, como en el Corso, en la Murga, en la biblioteca a la que yo pertenezco. Y bueno, hoy se cumple una semana de que fue baleado por un policía metropolitano, solo parece que por una simple discusión, el oficial evidentemente no está capacitado ni formado para llevar un arma. Así que hoy estamos aquí junto a la familia, junto a la organización del barrio, para demostrar repudio a este accionario violento de la fuerza metropolitana. Nos parece que no es un acto individual de un agente de la policía, sino que es un tema ya sistémico de una policía, que nació con una búsqueda distinta, más de proximidad, más de cercanía, y se convirtió en una policía violenta, que frente a situaciones particulares, interviene con mucha violencia, con represión, y esto es un gran peligro para toda la sociedad porteña.